...quería golear otra vez, el rival era River Plate, el primero del ciclón en el estadio de los defensores del Chaco. Un jugador histórico, pero que en cerro solo aportó esto que vamos a ver en este partido. Eder, el brasileño, Eder Aleixo Jassiz, ídolo del Atlético Mineiro en su momento. Había jugado el Mundial de 1982 y se caracterizaba por su potentísimo remate con pierna izquierda. Muy buena la recaudación, 23.577.000 guaranjos, 12.713 boletos se vendieron. Estas camisetas que se...